La solicitud de vacancias presentada por el ciudadano culinario Vargas Chávez contra Gustavo Barretos Paso Ramos. La misma que la vamos a dividir en dos partes, una primera intervención en la cual se declara el uso de la palabra a ambas partes por un lazo de viento. La segunda es que hay una primera intervención de viento y una segunda intervención de cinco minutos. Pero si está de acuerdo el ciudadano culinario Vargas Chávez que sea siempre y tres, por votación, los señores regidores, vamos a llamarlo porque el regidor Cuato está solicitando que sean cinco y tres. No quiero dar el pleno, mientras que el discurso les estaba, ustedes se pedían. Ya, a los señores regidores que estén de acuerdo que sean cinco y tres, se van a ser levantado abajo en el regidor Cuato. A los señores regidores que estén de acuerdo que sean cinco y tres, se van a ser levantado abajo en el regidor Cuato. Uno, dos, tres. Contén la consentida, que es un número, dos, ejecutoría, otro número, para los regidores que analicen esto, contén la consentida. También tenemos el caso del jurado nacional de elecciones, donde ha denunciado penalmente a congresista que el izquierdo se sobra de vida. Tenemos aquí, es así que el regidor Gustavo Vosso ha sorprendido a la población uqueña y a las autoridades del jurado nacional de elecciones. Ha informado o ha dado falsa declaración en su ademida, en alineado. Esta actividad, que ha sido confirmada por el superior gerente. Un delito doloroso, señor, es aquel acto delictivo que se comete con intencionalidad y, como referente a la general privatoria de libertad, en la que se cuadrucita, señor, ya sea por meses o años. Efectivamente, señor, cuando durante la vigencia del cargo del rey de oro, este comete un uso delictuoso y ese sentenciado por el mismo, inmediatamente tiene que dejar el cargo. Debe ser pagado. Entonces, para este aspecto tenemos que regirnos a la situación jurídica del señor Gustavo Sosso Ramos. El señor Gustavo Sosso Ramos se subió como regidor en el año 2011, y a la comunidad estamos en el año 2014. Durante el caso delicto, señores, Gustavo Sosso Ramos no ha cometido de acuerdo con él la ocupación sentenciada. En todo caso, señor, le correspondería. No hay ninguna denuncia que tiene y brinda a partir de que el señor Gustavo Sosso empezó a trabajar y que el señor Gustavo Sosso Ramos no ha cometido de acuerdo con él. Y por lo tanto, y con cabeza pausada, me parece que no es para él. Tengo particularidad. Yo creo que este... Y la situación es la situación jurídica, pero no es para él. Y una institución, ya sea el Congreso Judicial, o ninguna otra puede hacer o dar información referente a ninguna persona en mi caso. Yo me sorprendo el día de hoy, que justamente hoy al parecer una guarda ardera de un medio de prensa confabulado por parecer como algunas personas han esperado justamente hoy para tratar con los regidores y con los regidores de que los dos pasos tienen 31 sentencias, 31 registros cometidos, lo cual es completamente fácil. Yo quisiera que el señor Pagas, ya sea mañana o en últimamente su administración, si nos sale a favor de los dos pasos, saca los documentos reales, pedateamos por la autoridad judicial, documentos donde se diga que el regidor de los pasos prácticamente es un delincuente, que es lo que se ha querido decir con todo lo que ha hecho este diario de cambio de rato. La declaración que ha habido en los 10 juicios, ¿cuáles son las causas de vacancia? Y hemos identificado como causas de vacancia de que el regidor del alcalde haya mentido o haya cometido una información en su hoja de vida y en su local circular. Por lo tanto, no se concluyó el delincuente. Segundo lugar, pese a todos los que ya han visto mis colegas, el derecho de administrar el recurso, que no sé cómo ha considerado este recurso, porque no solamente es presentar el pacto, es decir, que han pido la vacancia de tu nombre tarde, tiene que no se demostrar lo que yo, pero que el policial que ya presentaba al comisario que es un amigo, no consiguió todos los tratos que realmente eran administratables para administrar y perjudicar. Por eso, te digo, ¿cuáles regidores? Todas las investigadas del mundo, cuando le metí como cargando regidor, no mentí, no tenía ninguna información, no tenía ningún antecedente penal, ni mucho menos oculté que tenía en algún momento un proceso judicial, que tenía la sentencia. Y cuando ha sido regidor, en el primer día de hoy, a día de hoy, jamás he tenido ni siquiera un solo proceso judicial, ni sentencia, ni mucho menos he tenido lo que es causar de vacancia en la microcencia. A los señores regidores que estén a favor del pedido de vacancia del regidor Gustavo Alberto Fuerzo Rando, silvanse de la tanta mano. Señor regidores, señores regidores, señores regidores que estén a favor de vacancia del regidor Gustavo Gilchote Gallegos, a los señores regidores que estén en contra del pedido de vacancia del regidor Gustavo, nos ahorramos si nos hace levantar la mano señores regidores en contra de la vacancia Miguel de la Martina, Abad Rosa, Suazo, Ramos, María Franco Silló, Alfonso Buñalí, artigas Soberlégano, Belange Sermon, Betuano Garas, artigas Abadol e artigas Ruhl Regano. ¿Cuál es el resultado final señor secretario? El acabe de presentación que para para la aprobación de la vacancia se requiere que el punto a un agredido tercio de suma regalos de los miembros de la presidora. Tomando en consideración la votación de día el acuerdo del consejo a la parte respectiva es posible. Acuerdo. Primero, declarar el procedente de la solicitud de vacancia contra los ciudadanos afortunados de la ciudadano a Jolinario Lejano Baja Cabell, la señal de número 9 pediente, J-14-00-148 contra el señor Gustavo Ramos, presidente de la Policía Policialista por el presunto causante de la sustracción del artículo 22.16-279-72 de la Policía Policialista. Segundo, declarar a la Secretaría General de la Policía Policialista